A continuación, Santiago Hola amigos de TeleSantiago Seguimos acá en el municipio de Nuevo Colón Más exactamente en la vereda Posentos En la finca Costa Azul Con el ingeniero agrónomo Camilo Forero Aprendiendo de Granadillas Estamos nuevamente complementando Toda la información Y todos los detalles técnicos Que nos ha suministrado el ingeniero Camilo Forero Ingeniero, ¿cómo le va? Ingeniero, muchas gracias Hoy vamos a hablar de más cositas Sí señor, nuevamente bienvenido Continuamos con el recorrido Hoy habrán otras cosas que de pronto olvidamos Que de pronto en el camino van saliendo, ingeniero Gracias Vale, pues hoy vamos a tocar temas relacionados Con nutrición de la Granadilla Vamos a hablar de Arbences Porque se nos quedó faltando en el capítulo anterior Y algunos detalles quizás que omitimos Quizás de plagas, ¿no? Porque un tema de plagas que me llamó la atención Después dije Hay que retomar el tema de plagas Y volverlo a hablar O complementar esa información No olvidándonos, amigos de Tele Santiago Que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube Santiago TV Viendo el campo Bueno, hablando pues de la Granadilla Yo veía que utilizamos A la entrada de la finca Había unas trampas Para insectos muy interesantes Cuéntenos para qué las utilizamos Y para qué plagas Sí, ingeniero Como hablábamos anteriormente Los trips Son una plaga de importancia económica En la Granadilla Como Sumercio observó Hay trampas de color azul Y hay trampas de color amarillo Eso se llama trampas cromáticas Que en algunas plagas Sobre todo en los trips En los ácaros Atraen los colores O sea, ellos se dejan atraer por los colores El trips le gusta O sea, atrae al color azul Entonces nosotros ponemos Colocamos trampas Intercaladas en el cultivo Con el fin de buscar Controlar adultos Y esas trampas Tienen un pegante insecticida Con el color azul Los atrae allá Y usted monitorea Y ahí usted puede estar monitoreando La cantidad de población Que hay de trips Y en qué estados más avanzados Si está avanzado Los ataques O si no están avanzados Y el tema de las trampas amarillas También A veces caen Caen mariposas Caen lepidópteros Y son trampas Con la misma función Tienen un pegante agrícola Y quedan adheridas ahí Entonces ahí controlamos adultos Yo me siento como trampa En ese momento Pero de otros De mosquitos De los mosquitos Me siento re atraído por ellos Se sienten atraídos Por mi sangre Bueno pues eso Eso lo vamos a entender Precisamente Los colores Los insectos Tienen una atracción determinada A ciertos colores Algunas especies A ciertos colores Vale la pena Considerar Tener un programa especial Sobre esa temática Eso está dentro Del manejo integrado Claro Dentro del manejo integrado De plagas Controlados O manejados Bajo los hábitos Alimenticios Los hábitos En este caso La atracción de los colores Hábitos sexuales Las feromonas Las feromonas Es un tema bien interesante Ingeniero Camilo De arbences Yo veo además Y las malezas Pues en general Veo que la cobertura Es permanente No hay una Digamos un control agresivo De las malezas ¿Por qué? Lo que buscamos acá Como ustedes observan Es buscar un tapete Un muls Hacer un colchón De malezas Para evitar Primero que Que los rayos del sol Penetren directamente En la tierra Y sequen más rápido el sol Lo que haría más Más Regar más ¿Sí? O sea tener más Mano de obra en riego Más Entonces nosotros ¿Qué conservamos? Con la maleza Conservamos la humedad En el suelo Se levanta una maleza Ahorita corre la hoja así Las hojas De la maleza Y por La humedad Hay más humedad Y usted va a un lugar Que esté Sin cobertura vegetal Se seca más rápido el suelo Entonces eso hace Aumentar la frecuencia de riego Aumentar mano de obra Entonces ¿Qué hacemos acá? Conservamos la humedad del suelo Y pues gracias a Se mantiene fresco el suelo Se mantiene fresco Esta textura Este suelo Es una textura franca Retiene buena humedad Sube un poco arcillas Franco arcillosa Eso nos hace Que la planta permanezca Con buena condición De humedad en el suelo Que no entre a un punto De marchitez Sino que esté en capacidad de campo Yo trato de buscar Que esa capacidad de campo La mantengamos Para O sea en este tiempo de invierno Mantenemos eso No hay encharcamiento La cobertura vegetal No mantiene la humedad del suelo Cuando hay en verano Yo Se programan los riegos Y evaluo yo en campo La capacidad de campo Valga la redundancia Y cuando yo ya veo Que no estamos en capacidad de campo Programamos el riego Como es un suelo Franco arcilloso Nos deja Nos retiene humedad 15-20 días en verano ¿Sí? Y en verano manejamos Más cobertura de malezas Incluso Para evitar Digamos la frecuencia de riego La manobra del riego Y eso Para hacer uso eficiente Del agua Porque a pesar de que tenemos Millones de litros de agua Ahí bajando Por el río Hay que hacer uso eficiente De los recursos naturales Ingeniero ¿El manejo del albense Va asociado al manejo del suelo? Sí ¿El manejo de la fertilidad? Exacto Cuando guadañamos Todo ese material vegetal Se descompone Y va a convertirse En materia orgánica Más adelante Pero buscando un mols Buscando un colchón Que la maleza Como la ven Está alta acá Entonces guadaña La persona que guadaña Y todo ese Residuo de vegetales Se incorpora al suelo después Porque aquí mecanizamos el suelo Por las calles Cabe el tractor Por la calle Como son 5 metros Entonces pasa con el retodo Incorporando Entonces buscamos Todo ese tema Con el manejo Integrado también de suelo Conservación de suelo Es algo cercano A lo que denominaríamos Ese control de albenses Ese control de malezas La abranza mínima La abranza mínima ¿Cierto? Sí señor Estamos cerca del concepto Sí señor Pues aprovechando Que estamos hablando Bueno ya de Hablando pues de albenses Tocamos el tema De suelo ¿Cómo nutrimos Eficientemente Nuestra ganadilla? ¿Cuál es el manejo Del suelo que se le da? Porque acordémonos Que el suelo Es el comedor De la planta En este caso Es donde No solamente es el soporte El sustento Sino también es El comedor de la planta Entonces hablemos ya Que tocamos el tema De la nutrición ¿Cómo se maneja el suelo? ¿Las condiciones físicas Del suelo? Condiciones químicas también Análisis de suelos Requerimientos nutricionales En las épocas de aplicación Cuéntanos Sí señor Pues estamos Acá en el suelo Que estamos Es un suelo Yo antes de montar El sistema productivo Hice una calicata Hice un hueco De un metro de profundidad Metro por metro Y que observe Los perfiles acá Tenemos un perfil casi De metro 20 Metro 40 Porque en los Procesos de formación De los suelos Toda la materia orgánica Se vino Hacia este valle Como usted lo mencionaba Ahorita Que es que sea aluvial Que cayó aquí Todo lo orgánico Usted aquí hace un Nomás en los huecos De tutorado De los del tutorado Analiza usted La profundidad del suelo Entonces ¿Qué hace eso? Que tengamos una profundidad Efectiva buena Para el sistema radicular De la granadilla La granadilla No es de sistema radicular Digamos como un café Pivotante Sin más bien Es adventicio Y es muy superficial Pero amplía harto Superficial Pero es ancho Por eso La necesidad De sembrarla Cada 5 metros Es una condición Incluso natural De las mismas De enredadera Que su raíz es más Exacto Se dice que Donde va el cogollo O la planta Ya hay raíz Se dice así Entonces nosotros Al tiempo Nos vendremos a encontrar Una raíz de granadilla Por acá Entonces De ahí la necesidad De los plateos Para la fertilización Un plateo de granadilla Viene haciendo aquí Ingeniero El plato lo formamos Acá en la copa Más o menos ¿De qué radio? De unos De metro Metro 50 Metro 20 Aquí Entonces ahí usted Tiene que formar el plato Usted cuando vea Este cultivo más grande Va a tener un plato gigante Y va a tener usted Y va a tener usted ahí Donde fertilizarla O sea De metro 20 ¿De metro 20 en adelante? Sí señor De radio Sí señor De radio Pues las raíces principales Estarán aquí ¿Señor? Es el plateo manual Manual Sí No podemos lesionar raíces Por el tema de pulsar Sí señor Y bueno Acá tenemos un pH De 5.2 Es un suelo Que no es ácido O sea Estamos Por el hecho O sea A veces uno No Un indicativo de acidez De los suelos Es el helecho ¿Se da una pica? No, acá no tenemos el helecho Acá se ve que el suelo Malezas nobles Malezas Sí Un poco Estos suelos Sí, sí, sí Alguna vez fueron encharcados En el invierno de 2012 Diez años Cuando hubo esa invernada Tenaz Que se encharcaron ¿Por qué lo digo? Porque cuando se están abriendo Los huecos Se encuentra uno Como hierro Como pintas de hierro Eso aduce que hubo Encharcamiento Un tiempo del suelo Cuando se metió el río Este río Invadió este valle ¿Sí? Pero después ya lo dragaron Hicieron Y ya se controla Que en los inviernos Ahí la La fuente Que no se Que no se encharque esto Entonces en esos tiempos Se encharcaban estos suelos De hecho son suelos Por esa misma razón De esa cantidad de sulfatos Sí Suelos bastante ácidos Exacto Sí, señor Es que me imagino Que tiene que ver Una corrección Importante Del pH Para fertilizar Sí, señor Nosotros Se le aplica Se le aplicó correctivos Nosotros aplicamos Calvos Antes de la siembra Y cuando se trasplantó Sembramos con leonarditas Con leonarditas Y con micorrisas En el fondo Del hueco Se trasplantó Con micorrisas Que las micorrisas Son un hongo Que es amigo Que el hongo Que el hongo Hace simbiosis Con la raíz De la granadita O sea Uno le comparte Nutrientes al otro Y se hacen amigos Digámoslo así Se asocian Se asocian Sí, señor Y bueno Y bueno Eso en cuanto Al tema De corrección De pH Suelo ácido O a veces pH Que nos comenta Ingeniero Camilo La fertilización Cada cuanto se hace Y con qué Grado específico De acuerdo Al análisis De suelos Obviamente Porque recordémosle A nuestros Santiago Evidentes Siempre tomemos El análisis De suelos O sea Es que Nosotros podemos Ahorrar muchísimo Dinero Con el análisis De suelos Porque a veces Nos estamos ahorrando Plata Pues en un fertilizante Que de pronto No sea necesario Para mi cultivo Sino que El análisis De suelos Me diga Oiga Usted tiene que Aplicar Esta cantidad Y este elemento Va a ser Un ahorro De costos Bastante Importante Entonces ¿Cómo manejamos El tema De la fertilización Después de haber encarnado? De siembras Como Tenemos un suelo Moderadamente ácido Hay deficiencias De fósforo Por el tema De que el aluminio Encapsula El fósforo Entonces Para la siembra Utilizamos El calco Que tiene fósforo Y calcio Y Después A los dos meses De siembra Aplicamos un fertilizante A base de fósforo Que fue 10-30-10 Para aumentar El sistema De radicular Y para Suplir esas necesidades De fósforo Que necesita la planta En los estados iniciales Las fertilizaciones Nosotros hacemos En range Nosotros tenemos Una lanza de inyección Y preparamos En una caneca En un tanque De 250 litros Preparamos mezclas De De simples Y compuestos Digámoslo así O sea nosotros Cogemos para el fósforo Y hacemos ácido fosfórico Más Leonarditas Ácidos únicos Cosifúlbicos O sea hacemos Un fertilizante Edáfico Nosotros Lo elaboramos Traemos de Bogotá El ácido Traemos las Leonarditas Y las disolvemos Y las volvemos Ya Ya líquidas Y hacemos en range Entonces buscamos Hacer una Una inyección En cuatro puntos De la planta Y con la estacionaria Entonces la lanza Inyecta Y buscamos Como decían Nuestros Antiguos agricultores Atarriado O chuntaqueado Que hacen los tomater Entonces nosotros Nos conseguimos Una lancita Más tecnificada Que es una Inyecta Entonces cuatro puntos Cardinales Digámoslo así Donde sabemos Que hay raíces Y nos demoramos Ahí dos minutos Para que quede Encharcadito Y ahí estamos Fertilizando Hacemos una vez Al mes Esa fertilización De una vez En esa fertilización Incluimos El bacillus Subtilus Que le mencionaba Incluimos El tricoderma Y hacemos Vamos haciendo Más Metiendo Más población De benéficos De hongos Benéficos Ese es el tema De fertilización Cada cuánto Hacen Estas aplicaciones Mensual Bueno ahora Me dice Usted que lo van A manejar Por microespecial También Si señor Si vamos a buscar El tema De buscar Nutrir la planta Porque es que O sea A que voy encaminado Yo A que Si su merced No puede platear Estas plantas No puede Mecanizar el suelo Ahí por tema De raíces Usted tiene que Buscar la manera De 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 poner en Disposición Rápida El nutriente El nutriente A la raíz A que voy A que si yo Aplico Un fertilizante Granulado Se me va a volatilizar En el ambiente No sé cuánto Me vaya a tomar La planta Porque no lo va a poder Incorporar No lo va a incorporar Exactamente Entonces la fertilización Líquida Es de una Es de una Que nos entra A la raíz Un granulado Me puede durar Ahí Y con el precio Del granulado De 260 270 mil pesos 230 mil Cuánta plata Si ella se toma Se tomará 60 mil 50 mil Hablemoslo en plata Y los Los 200 Los 180 mil pesos Obviamente las fuentes Que usa son hidrosolubles Exactamente Tampoco podemos pensar Que vamos a coger Por eso decía yo Que nuestros Antiguos agricultores Utilizaban mucho Esa Entre comillas Tecnología De Colocar el fertilizante Chuntaqueado Chuntaqueado O Chareado O tarreado Exactamente Y mezclaban El fertilizante No soluble Necesariamente En agua Y bueno Era una práctica Dispendiosa Y no eficiente Como apunto Hoy en día Los fertilizantes Y los solubles Claro Ya se encuentra Que parecen azúcar Hasta los puede Elaborar usted también En su propia finca Y lo que le decía El bacillus Acá nosotros Recolectamos Melaza A veces La leche Se daña en la casa Entonces yo llego Y voy Y abro la botella Que traen la leche Para que se daña Aposta Porque necesito Leche dañada Y traigo Y se la aplico A la caneca Donde lo hago Yo necesito Cumis Necesito leche dañada Entonces cuando en la casa Quiero Abro la botella Se daña la leche Y se daño la leche Ordeña Y para la caneca Y a mí se me multiplica Me gusta que dejen dañar la leche Porque yo la traigo Ya la utilizamos Ya la casa Saben quién es el responsable Entonces de quién Se saca la leche Se tira la leche De la casa Sí señor Bueno Pues eso Eso está muy bien Ingeniero Camilo Entonces Pues ya resumiendo El manejo de Arbences Está asociado El tema Conservación de suelo Y conservación de suelo Y a su vez El tema nutricional Y la fertilización Se hace Bajo condiciones especiales Específicas De Drench O Utilizando fertilizantes Hirosolubles Sí señor Corre y pines Para optimizar Sí Para los procesos Para ser más eficientes Y óptimos Y el bolsillo El bolsillo de dinero Porque nos toca ser sostenibles Esto es una empresa Y mensualmente Estamos aplicando Se le está suministrando Alimento permanente A la planta Evitando que tenga Deficientes nutricionales Que tenga No sé Caída de flor Que tenga Abortos permanentes Que Bueno Por temas nutricionales Porque También puede haber Abortos por otras razones Algo Como una Algo que me ha cautivado un día En una visita Que tenía yo En la exportadora El Llenado de la granadilla No es tanta Digamos Disponibilidad nutricional Es el agua En general Agua Agua Desde que la planta Le absorbe usted agua La granadilla llena Y es dura Cuando tenga usted Una granadilla Y esté dura Es exportable Cuando usted tenga Una granadilla Y llegó a la bodega De la exportadora Y la La oprimieron Y se rompió Desclasificada Para exportación Y el secreto Es la humedad La necesidad hídrica Buena agua Muy bien Pues ingeniero Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo episodio De Santiago Viendo el campo Listo Y recuerde el análisis De suelo Para que las cosas Vienen Exactamente Nos vemos en el próximo Santiago Viendo el campo No dejen de visitar Nuestras redes sociales Estás viendo Santiago Viendo el campo Miércoles 5 y 5 AM Repetición Miércoles 7 y 30 PM Sábado y domingo 5 y 5 AM La Valeriana Papayuelas Estamos ubicados A tan solo 8 kilómetros De la ciudad de Tunja El mejor Y más grande cultivo De papayuela Del centro Del departamento Una fruta promisoria Con un altísimo valor Nutricional Y medicina Que está al alcance De todos los boyacenses Consúmela fresca En aromáticas En almigar Y hasta jugos Prepárala en casa O pídela en tus cafeterías Y postrerías de confianza Seguramente la encontrarás Y te encantará La Valeriana Papayuelas Vereda Concepción Bajo Sector Caolines Convita Boyacá Pedidos al 312-592-3527 No te puedes perder Nuestra programación Tenemos cerca de 20 programas Para que puedas disfrutarlos En familia ¿Aún no sabes Por qué me dio vernos? Aquí te lo contamos Si tienes TDD Y estás en la zona centro Del departamento Conéctate escaneando La señal en el aparato Hasta que te sintonice El canal Para el caso de Tunja Es la frecuencia 23 Si usted cuenta Con cable operador Asegúrese De que sintonice Nuestro canal Tenemos convenio Con Colombia Más TV Global Play Canal 7 Para Tunja Paipa Paipa Duitama Y Sogamoso Tele Tuta En el canal 3 Garagoa En el canal 52 Tele Guateque En Guateque En el canal 42 Firavitova En el canal 17 Toca Con el canal 21 Para Zamacá Villa de Leiva Villa de Leiva Ráquira Santa Sofía Suta Marchan Y Sáchica En el canal 7 Si quieres vernos A través del celular U otro dispositivo móvil Puedes escanear El código QR Que aparece Durante la programación El cual Los direccionará A nuestra señal En vivo Además Si nos sigues En redes sociales Puedes ver La programación En vivo Y enterarte De lo que estamos Haciendo Desde nuestro canal Recuerda Estamos en Facebook Como TeleSantiago Tunja Instagram Como Arroba TeleSantiago Y Youtube Como Canal TeleSantiago TeleSantiago Juntos Llevamos la imagen Del amor A través De la televisión De nuestra tierra En TeleSantiago De Tunja Ya está Santiago Viendo el campo El primer programa De televisión regional Dirigido al sector Agropecuario Del departamento De Boyacá Secciones de altísimo Interés Como Santiago Enseña Allí aprenderemos Y nos capacitaremos Para diferentes Actividades del campo Igualmente Tendremos invitados Especiales Dedicados a producir Nuestros alimentos Quienes nos contarán Sus experiencias Dentro de su Admirable labor De la misma manera Contaremos con Nuestro consultorio Agronómico Donde profesionales Especializados Contestarán A nuestros Televidentes Todas las dudas Y preguntas técnicas Relacionadas con El ámbito agropecuario Los invitamos A que nos acompañen En este prometedor espacio Todos los miércoles Desde las 5 y 5 de la mañana Y con repeticiones El mismo día A las 7 y 30 de la noche Al igual que Sábados y domingos Desde las 5 y 5 de la mañana Allá nos veremos Santiago Viendo el campo Tengo la amabilidad Tengo la amabilidad De invitarlos A que escuchen A que vean El programa Música Mundo A usted Que está interesado En conocer La música académica Vea Música Mundo A usted Que quiere saber Que es eso De la música clásica Vea Música Mundo A usted Que le gusta La música clásica Vea Música Mundo En total Vea Música Mundo El programa En Tele Santiago Con la cita Con los grandes compositores Hola ¿Quieres ver Tele Santiago Las 24 horas del día Desde tu celular? Fácil Escanea el siguiente Código QR Que aparece en la pantalla Con la cámara De tu celular Te llevará A un link Entra Y encontrarás La señal en vivo Guárdalo En tus preferidos Y listo Tele Santiago Agroboutique Jardines Y agromás Ya está en Villa de Leyva Boyacá Su almacén especializado En insumos Y elementos Para el establecimiento Mantenimiento Y cuidado De sus huertos Y jardines Contamos con una amplia Variedad de productos Y marcas nobles Con el medio ambiente De fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y herbicidas Entre otros Para alimentar Y proteger Sus plantas Y cultivos En casa Y fuera de ella Visítenos Profesionales especializados Y con respaldo técnico Estaremos para atenderle Estamos ubicados En la carrera 13 Con calle 19 Interno Aldivero Ambientes Ecológicos Estás lindo Santiago Lindo el campo Miércoles 5 y 5 AM Repetición Miércoles 7 y 30 PM Sábado y domingo 5 y 5 AM Retro 15 Unnik Ex construcción ". carto Más S Curra Con Ad Ab Hola amigos de Telesantiago, seguimos acá en el municipio de Paipa en Santiago Enseña, en Siloay, la empresa y el emprendimiento del ingeniero Gustavo Garzón, quien también trabaja con la Secretaría de Agricultura del municipio de Paipa, a quien le damos también los agradecimientos correspondientes. No deje de vernos en redes, no deje de sintonizarnos en el canal Telesantiago. Bueno, ingeniero Gustavo, hoy vamos a hablar de las ventajas, desventajas, materiales, herramientas, cómo es que debemos empezar o qué debemos tener en cuenta para empezar a fabricar nuestra malla eslabonada para hacer nuestros herramientas en las fincas y en las casas. Ingeniero Gustavo, ¿cómo le va? Muy bien, queridos amigos, vamos a iniciar hoy con el tema de darles a ustedes a conocer las principales ventajas y desventajas que tiene nuestra metodología. Si bien es cierto, esta metodología nació de una necesidad, de una necesidad sentida que tenían las comunidades rurales en un momento dado que algún proyecto del Estado les dio gallinas, conejos, pero simplemente las llevaron y hubo problemas de mortalidad y de prácticas de manejo inadecuadas. Entonces, en esa necesidad nos dimos a la tarea de empezar a crear una estrategia y una metodología que nos dé la posibilidad de hacer un manejo tratando de también llevar toda esta parte de bienestar animal que también lo requiere y lo exige la ley. Entonces, en vista de eso, nos dimos a la tarea de diseñar una metodología, del cual soy autor, de crear un proceso de elaboración de mallas labonadas para los diferentes proyectos de las fincas. Entonces, vamos a mirar hoy cómo empezamos a elaborar este tipo de mallas desde nuestra misma posibilidad. Quisiéramos mirar qué es una máquina, ¿no? La hacemos manualmente, la podemos hacer en diferentes medidas, calidades, tamaños, resistencias y también depende de la especie o el proyecto que vayamos a manejar. ¿Qué tiene que tener en cuenta uno cuando va a iniciar el proceso de elaboración de malla? Conocer detenidamente y tener la claridad de lo que vamos a hacer. No hay que empezar a crear propuestas y dejarlas a medio camino, sino tener la plena convicción y la constancia para realizarlas. Entonces, una de las principales ventajas que tiene esta metodología es la calidad de la malla. Si bien es cierto, a nivel comercial conseguimos mallas de todos los tipos, plásticas y enalambres, pero resulta que, como siempre hemos tenido la posibilidad, es la parte económica. Esa es la que nos ha permitido hacer un cerramiento de buena calidad. Entonces, nosotros mismos, tratando de hacerlo, sí lo podemos lograr. Esta malla da una resistencia. Yo, en mi caso, tengo proyectos que llevan 15 años funcionando y la estabilidad de las obras y la infraestructura está perfecta, con un adecuado manejo que se le debe dar, pero no es nada del otro mundo. Entonces, la idea es que esa es la principal ventaja que tiene, que es de muy buena calidad y resistencia. No se consigue comercialmente, ojo con eso. No pueden llegar a un almacén, a que les vendan un metro de malla de esta calidad porque no existe el almacén, porque desafortunadamente las máquinas en este momento no han logrado estabilizar el método y no se puede lograr de manera industrial. Entonces, pues, no es negocio para las grandes empresas y nos toca hacerla manual. Esta es una malla especial para crea de cordis. Entonces, se nos cuenta a ustedes el tamaño del tamiz y es para especies menores, para evitar que se nos salgan, para evitar que nos entren roedores. Entonces, es una malla especial para eso. Entonces, me refiero a eso y a estos tamaños que sí ya son de tipo industrial, que los conseguimos en las carreterías, ahorita a un alto costo y que, pues, desgraciadamente tenemos que seguirnos a las medidas que el almacén o el proveedor nos dé. Entonces, siempre uno va a comprar la malla y tiene que comprar la que nos venden, no la que necesitamos, sobre todo en las medidas. Entonces, uno llega a la finca a cortar la malla, a cuadrarla y se desperdicia la malla, se desperdicia el alambre, se desperdicia todo y perdemos el plato. Entonces, con esto tenemos la ventaja que podemos diseñarla a la medida exacta. Entonces, siempre es necesario, ahorita hablamos de eso, que hay que tener un proyecto y hacia dónde va a ir la etapa final de la malla. ¿Para qué la vamos a utilizar? Otra cosa que nos provee y nos da la posibilidad de esto es de trabajar en equipo. Esto es algo muy importante a lo cual hemos dado mucho énfasis, es que una familia rural tiene que estar unida para que emprendan y los padres apoyando a sus hijos y los jóvenes apoyando a sus padres y de esa manera, y es la única forma a nivel social que vemos que el campo puede ser productivo, cuando hay integralidad en las familias, cuando todos estamos prestos a servirnos a todos y apoyándonos entre nosotros. Entonces, si todos trabajamos en eso, pues vamos a tener esa buena posibilidad y lograr el objetivo. También tiene unas posibilidades terapéuticas, que me las recomendó un fisiatra que me decía que la técnica puede presentar alternativas para que la gente empiece a tener escenarios de concentración, de dedicación, de orden en la manualidad, de desarrollo de sus dos hemisferios cerebrales, porque tiene que estar utilizando las dos manos y en sentido ordenado. De las desventajas que tenemos es que desafortunadamente es para proyectos pequeños, no podemos empezar a encercar una finca, encercar una cabaña, sino es para hacer jaulas, para hacer cerramiento de la huerta, para proyectos de este tipo, porque ya sería muy dispendioso para cosas más grandes. ¿Qué materiales necesitamos? Básicamente es alambre de diferentes medidas, pero para esta metodología utilizamos alambres número 14, 16 y 18. El alambre 18 es mucho más delgadito que el alambre 14 y esto nos lo dice es el proyecto que tengamos. Para un proyecto de especies menores se trabaja con el 18 y para un cerramiento de una huerta se puede trabajar con el 16 o con el 14 que son un poco más gruesos. Las herramientas que necesitamos, unos alicates de buena calidad, una cinta métrica, alambre que retiramos. Nosotros tenemos la posibilidad de dar información de cuántos metros trae un kilo de alambre y cuánto se nos va por proyecto. Esas medidas las tenemos estandarizadas. También necesitamos, lo más importante son las plantillas para elaborar la malla. Esta es una metodología que se creó, es muy básica, pero se requiere, lo más importante es esta plantilla en diferentes medidas, que nos da la posibilidad de hacer mallas más pequeñas o mallas más grandes dependiendo del proyecto. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a mirar cómo vamos a realizar la plantilla, que es de lo más interesante. Lo que sí les voy diciendo es que son plantillas metálicas en lámina de hierro, en platina de hierro, perdón, de una pulgada por un octavo y de una pulgada y media por un octavo de gruesas, por un metro de largas. Entonces, las personas que puedan estar alistando para el próximo capítulo, las consiguen en cualquier ferretería. Solamente que no la venden de un metro, sino de seis metros. Entonces, en caso de algo, pues por el contacto, por el número de WhatsApp, nos comunicamos y podemos tener la posibilidad de que ustedes las tengan debidamente marcadas, porque les vamos a enseñar cómo hacer las plantillas. Vamos alistando materiales, teniendo todo disponible para el próximo capítulo. Entonces, les agradezco mucho y seguimos en Santiago Enseña. Santiago Enseña. Santiago Enseña. Santiago Enseña. Gracias.